El niño que le pregunta a su madre Mamá, mamá, ¿el corazón tiene piernas? Y la madre le contesta No, hijo, ¿por qué me preguntas eso? Es que el papá le ha dicho a la criada Ábrete de piernas, corazón El niño que está dando la tabarra a su madre Mamá, tengo hambre Mamá, tengo hambre Calla, niño, que aún no sobra Mamá, tengo hambre Mamá, tengo hambre En eso que se levanta la hermana le dice Madre, si el niño tiene hambre Fríale por lo menos un huevo Y el niño contesta Que te frías y una teta No te joden Me tomé alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudas Quemo mis naves para ir tras de ti Y doy la vida por poder ser Yo no, no creo jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu amor Amante o tu eres mi hijo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu mecho boca Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi mundo Puedo ser, puedo ser Tu amarte o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino O no Como la sabes Amo la libertad Sin embargo por ti Lo trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser Fuego en el olvido Si O no Si Si O no O no O no O no O no Entran tres borrachos en un bar, el primero entra como puede, dando tumbo de aquí a allá, y al final se agarra a la barra medio caída y dice al caballero, caballero, una cerveza, entra el otro también el segundo, dando tumbo, se agarra también a la barra, que sean dos, entra el tercero, se agarra a la barra y se cae al suelo. En ese momento, mira el caballero, se queda fijamente mirando al borracho en el suelo, y dice, y a ese que le pongo, dice, a ese nada que tiene que conducir. Te aproximas hacia mí como haces siempre, cuando llego algo más tarde de las diez, y descubre su cabello en mi sistema, en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Anda siempre a hurgar que hurga entre mis cosas, intentando descubrir algún papel, una prueba indiscutible de una cita en un café, o la factura de un regalo, yo que sé. Y te digo, no, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no sientes a la voz, te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes, por favor, no desconfíes, créeme. Te aproximas hacia mí como haces siempre, cuando llevo algo más tarde de las diez, y descubre su cabello inexistente en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Y te pienso repetir que todo es falso, aunque sepa que hoy ha sido de verdad, que más así cuando no era tú, creíste que lo fue, que mereces que te mienta alguna vez. No, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no sientes a la voz, bendito fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes, créeme. No, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no tientes a la voz, te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes, créeme. No, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no sientes a la voz, te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes. Por casi me caigo, me he enredado con el cable del micrófono, y por casi acabo en el mismísimo suelo. Bueno, es un trastuente que iba por la gran ciudad, y al hombre, pues claro, le entra ganas de orinar, no veía ningún baño público por ningún sitio, y claro, el hombre ya llegó el momento que no se aguantaba, ¿no? Iba y ve una esquinita de una calle muy estrella, pues aquí la ha suelto. Y en eso, que se acerca a la calle con esa intención, y aparece un hombre, ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace usted? No le da vergüenza. Venga, hombre, busques un servicio público, por favor, ya está bien, con lo grande que es usted. El hombre traumatizado se va y empieza a recorrer avenidas, calles, y el hombre es que ya no se aguantaba, ya no se aguantaba, ya llegó el momento que ya lloraba y todo, ya sudaba, porque no se podía aguantar, doblándose las piernas, recogiéndose, y dice, pues yo no aguanto, yo la suelto aquí en medio la acera, y que sea lo que Dios quiera. En eso, que apenas se desabrocha la braleta, aparece un policía, ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace usted? ¡Ale! Con que queréndose me haré la calzada, ¿eh? Pues vale, veinte euros de multa, pero diga, por favor, mire, es que yo no aguantaba, que no, hombre, que no, veinte euros de multa, pero si aún ni me la he sacado, ¡Ah! Pero con la intención basta, veinte euros de multa. Va el hombre, se echa mano a bolsillo, y en vez de veinte euros le da 10, y el policía dice, ¡Eh, eh, eh! Le he dicho veinte, no diez, ¡Ah! Con la intención basta. ¡Ah! 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 zhou! ¡Ah! O Edinburgh ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré, como podré vivir, un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo millón, volveré, oh que difícil es, vivir sin tu amor, ya, hay bebida mía, la fuerza a mi tierra, por tu amor, volverá, volverá, volverá. Que las sombras se sobe, necesito la luz de tu corazón, porque yo te quiero creado, Antonio y mi amor, dame tu luz, te quiero, te quiero, te quiero. Desde que tu has partido, ha comenzado para mi la oscuridad, en torno a mi, vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor, la rosa que me has dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro, que no termino más que eso. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré, y es a mí siempre así, que el tiempo pasará, por amor, un año sin tu amor, volveré, y es a mí siempre así, volveré, y es a mí siempre así, que el tiempo total tiene. Aplausos Había nada que hacer, dice, se enfrenta al juez y dice, señor juez, yo le juro a usted que a esta chica no la he tocado ni un pelo. Y el juez le contesta, buena puntería, sí señor, buena puntería. Iba paseando el padre y el niño, de noche en plena luna, por una calle. Y el niño va y le pregunta al padre, papá, ¿cómo sabes cuando un hombre está borracho? Y el padre empieza a pensar, a cavilar y dice, mira hijo, eso es muy sencillo. ¿Quieres saber tu padre cómo sabe cuando uno está borracho? Mira, ¿ves aquellos dos hombres que vienen por allí? Sí, papá. Pues si tu padre estuviera borracho en vez de dos hombres, vería cuatro hombres. Ya, ya, papá, pero es que solo viene uno. Aplausos 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 Y ahora siéntate, allí de frente a mí, escúchame muy bien, sin interrumpir, hace ya tiempo que, quería decírtelo, tratar de convivir, es ya inútil, todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir, tu trampa me atrapó, y yo también caí, que paso el prójimo, le dejo mi lugar, pobre del que vendrá, qué pena me da, cuando el cuarto héroe, te pida siempre más y más, nada te costará, te lo concederás, como sabes fingir, que te va como no, yo te conozco bien, no sufro más, y si vuelves a mí, te lo demostraré, porque sabes, yo sé, no se te olvidará, y ahora te escúchate, sabes hacerlo bien, que ilusiones no, que ya no caigo más, y te arrepentirás, bella sin alma. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Está el monaguillo a la sacristía y se acerca al párroco y le dice Niño, vete al confesionario que te voy a confesar ahora mismo Va el monaguillo, se pone de rodillas, entra al párroco al confesionario y dice Abre María Purísima sin pecado concibido Y dice, a ver hijo mío, dime, ¿quién se ha bebido el vino de la sacristía? Padre, no, no oigo nada, déjate de rollo y explícame, ¿quién se ha bebido el vino de la sacristía? Padre, que hace un aire aquí, que es que no se oye nada, no me estoy enterando de nada Acérquese, es que no oigo nada Se acerca además del párroco Dime niño, ¿quién se ha bebido el vino de la sacristía? Padre, no oigo nada, hace un aire por aquí, hace un aire que no se oye nada Mire padre, salga si estoy fuera, yo me meto dentro, a mí si así le escucho mejor Hacen eso, el monaguillo se mete dentro y el párroco se pone fuera Dice, se acerca el padre al niño y dice Padre, dime hijo, ¿quién se ha trajinado a la mujer del alcalde? Hijo mío, tiene razón, hace un aire que aquí no se oye nada ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me torquí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? Nunca solo salí de mi casa, perdido y sin saber dónde ir De pronto apareciste, te oíste decir mi nombre y luego te acercaste hasta mí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? Se lo llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? Se lo llevó lejos de aquí Antes con la misma mirada y tú me sonreíste feliz Me pareció imposible volví a enamorarme igual como antes de ti ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? Se lo llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? Se lo llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? Se lo llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? Se lo llevó lejos de aquí ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? ¿Quién me lo robó mientras me lo tiró? ¡Dónde están tus ojos negros! ¡Gracias! Gracias.